Hola amigos de Prensita, mi nombre es Rafael Asencio de Popping y este día les traigo unos tips para decorar nuestros regalos de una forma única y especial. Los materiales que vamos a utilizar son papel kraft, puede ser liso o estampado, pegamento, tijeras, cinta, listones de los colores que ustedes deseen o podemos utilizar yute, plumones también de los colores que a ustedes más les gusten y vamos a recolectar adornos navideños en casa, pueden ser bolas navideñas, copos de nieve, todos los que a ustedes les guste también. Acá yo tengo unos moldes que son de copos de nieve, pero podemos elaborar nuestros propios moldes como arbolitos, santas, renos, los que a ustedes más les gusten. Como primer paso es tener nuestra caja en donde ya tenemos nuestro regalo, yo aquí ya lo tengo listo, la sellamos y vamos a tomar nuestro papel kraft y vamos a medir primero la cantidad que necesitamos para poder envolver nuestro regalo. Entonces venimos, giramos, solo vamos a cortar, no vamos a colocar, porque lo que necesitamos es ver cuánto mide la caja. ¿Qué vamos a hacer con nuestro regalo? ¿Y para qué son nuestros moldes? Yo tengo mis moldes acá y voy a utilizar los plumones. Yo en este caso lo voy a hacer todo blanco, pero ustedes lo pueden hacer de los colores que quieran. Entonces venimos con nuestros plumones y vamos a dibujar solo siluetas. Ustedes si quieren darle más detalles pueden hacerlo, pero yo solo lo voy a decorar con siluetas de copos de nieve y voy a dibujarlo en todo el papel. Nos vamos a inspirar como nosotros queramos. La idea es que se vea lleno. Nosotros vamos a crear nuestro propio estampado. ¿Qué es lo bonito de acá? Que si por ejemplo yo le quiero dar un regalo a mamá, yo le puedo poner una frase para cuando ella abra su regalo pueda ver su frase. Ahora que ya hemos terminado de dibujar todo el papel, nos queda así. Venimos y le damos vuelta en la parte de atrás, en donde está liso. Vamos a colocar nuestra caja. Si esta es la parte de arriba de nuestra caja, venimos nosotros, le damos vuelta acá y vamos con mucho cuidado a colocar justo en el centro del papel la caja. Tenemos que ir jalando de acá con mucho cuidado de no romperlo. Venimos y vamos estirando. Eso es algo en lo que nos pueden ayudar para papá o mamá. Entonces, ahora con los listones que yo tengo, pueden ser listones de tela o listones de regalo, siempre de la parte de acá abajo. Vamos a poner un poco de cinta y vamos a sostenerlo. Lo vamos a girar justo en el centro, así, ejerciendo presión con el listón y luego así otra vez. Recuerden, si ustedes quieren un mejor acabado, pueden doblar acá la pestañita un poco, presionarla y luego vamos a colocar cinta. Ahora voy a crear una cinta de la misma forma en que atamos nuestros zapatos. hacemos dos pestañas, así, como dos orejas de conejo. Ven, las entrelazamos con una X, esta, la tomo y la meto en el agujero y luego la salgo. La presiono y me queda así. Pongo mi listón aquí. Vengo y lo corto, doblo mi listón a la mitad, hago una B y me queda así. Vuelvo a hacer lo mismo, doblo mi listón a la mitad, hago una B y me queda así. Ahora le coloco pega a mi chonga y la voy a colocar acá. Como hemos recolectado adornos que nos han quedado del árbol, yo le voy a colocar una estrella y también le voy a poner un poco de pega y se la voy a poner acá de adorno. Tengo mi tarjeta y se la voy a poner el nombre a quien se la vamos a regalar. En este caso mi tarjeta es para prensita. Así que vengo y le pongo un poco de pega también. Lo voy a colocar acá y si tienen pompones o adornos pareados los pueden colocar. Y aquí está mi regalo listo para ser colocado justo abajo del árbol para que prensita lo abra en vísperas de Navidad. Así que amigos les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Gracias.